La banda del YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es El Gaznate, junto con Santa Emi. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si quieres empezamos, empiezas tú o empiezas yo. Como guste, si quieres empezar tú, adelante. Ok, y empezamos con el primero. Dice, ejecutaron a un policía que participaba en operativos con fuerzas federales. Esto sucedió en Chihuahua, Chihuahua, capital de Chihuahua. Dice, un agente de la policía municipal de Chihuahua fue ejecutado a tiros de la noche del domingo luego de que cumplió su turno de labores cuando se encontraba con su mujer en un vehículo particular en las calles de la colonia Villa Juárez. El agente fue identificado como Salvador Calderón Piña e integraba las células mixtas que realizan operativos contra el crimen junto a agentes federales y del ejército. La mujer que se encontraba con él sobrevivió al atentado, pero se encuentra en estado grave y bajo custodia en el hospital local. Aparentemente, los hombres fueron bajados del auto en el que se encontraron y les pararon a quemar ropa. El policía deja a su esposa, una niña de 9 años y un niño de 3 años de edad. Esto fue en Chihuahua, Chihuahua. Otros niños que se quedan sin padre. Vámonos con la siguiente nota. Esto es en Guadalajara. Es sobre la matanza que hubo en Guadalajara. Son más datos sobre esta nota. Tres semanas después del hallazgo de 26 cadáveres en los arcos del milenio ocurrido el 24 de noviembre, las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco y los tres detenidos por el múltiple homicidio coinciden en un punto clave, que entre los muertos no hay inocentes, sino que todos serán narcos. A diferencia de otras ocasiones en que se captura a sujetos de alta peligrosidad, el jueves 8, la Procuraduría General de Justicia presentó ante los medios de comunicación a Rigoberto Robles Farías, José Trinidad Escobar Salmero y a José Luis Herrera Solares como integrantes del cártel del milenio y presuntos involucrados en la masacre. Ese día, la dependencia ofreció facilidades a los comunicadores para entrevistar a los detenidos, aunque los testimonios entre los reporteros carecen de validez jurídica, concuerden o no con su declaración ante el Ministerio Público. Algunos periodistas consultados por Proceso Jalisco se dijeron extrañados por la actitud de Robles Farías, quien no solo respondió todo, sino que habló sin necesidad de que se le preguntara. Dos de los hombres presentados dijeron que las víctimas pertenecían a los torcidos, también conocidos como el cártel de Jalisco Nueva Generación, y ligado al cártel de Sinaloa que encabeza el Chapo Guzmán y el Mario Zambada. De plano desecharon la posibilidad de que entre los ejecutados hubieran inocentes, lo que contrasta con la versión de algunos de los deudos de varias víctimas, quienes aseguran que éstas eran ajenas a cualquier actividad ilícita. Ante la prensa, los detenidos negaron que autoridades estatales les brindaran protección. En tanto, el mismo jueves 8, la policía de Zapopan reportó que descubrió una narcomanta con un mensaje similar al encontrado con los 26 cadáveres, en el cual se señaló que el gobernador Emilio González Márquez y el de su homólogo de Sinaloa, Mario López Valdés, estaban vinculados con el cártel de Sinaloa. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Luis Carlos Nájera, no descartó la posibilidad de que el cártel del milenio presentara un nuevo atentado. En la casa que se aseguró en Zapopan, había una nueva manta, lo que nos hace pensar que se pudiera tratar de repetir una acción como esta, que fue la del 24 de diciembre. Estamos alerta, según declaró el programa radiofónico Noti Sistema. Entrevistado, el procurador del estado, Tomás Corona, admitió que el mensaje es similar al descubierto junto a la camioneta con los 26 cuerpos, pero rechazó que se estuviera preparando un nuevo ataque o que la entidad se encontrara en alerta máxima a raíz del arresto de los tres sospechosos o por la captura de Nicolás Balcazar López, el bronco presunto líder del CJNG. Los detenidos por el múltiplo homicidio indicaron que en un mes antes del 24 de noviembre, un grupo de sicarios ubicó a sus víctimas. La mayoría, residentes de la zona metropolitana y en estados cercanos a Jalisco, los levantaron y después estrangularon a la mayoría. Admitieron que fueron siete asesinados en una casa de Zapopan, como difundió la autoridad estatal. Pues, bueno, ahí están saliendo datos y sospechas hacia si es verdad todo, todos estos datos nuevos que se están dando sobre este caso. Bueno, esto fue en Guadalajara. En Guadalajara, así es. Ok, ahora vamos con el que sigue. Nos vamos a... Bueno, es Nuevo León, pero es Monterrey, Nuevo León. Qué sorpresa. Control, sacamos el mundo. Dicen que hay cinco sicarios que trabajan para el grande en Nuevo León. Dice, cinco hombres que pertenecían a la banda de plagiarios y halcones que operaban en el municipio de Montemorelos fueron detenidos y presentados el medio día de este lunes en el Cuartel de Seguridad Pública del Estado. De acuerdo con el vocero de seguridad de identidad, Jorge Domené, ellos fueron aprendidos tras cometer el secuestro de una mujer en el mencionado municipio de la región Citrólica. Citricola. Los individuos formaban parte de la banda de Gerardo Gastelum Camacho, alias El Grande, quien fue capturado por los secretarios la semana pasada junto a dos expolicías que también operaban con el grupo. Los presuntos responsables son los... Bueno, responden a los nombres de Francisco Javier Hinojosa Rodríguez, alias El Charro, de 18 años, Cristian Daniel Pérez Cardona, alias El Jalapeño, también de 18 años, Ernesto Torres Casas, de 20, Luis González Casas, alias La Visca, de 18 años, y Juan Manuel García Olivera, alias El Juanillo, de 18 años. En sus declaraciones admitieron realizar asesinatos de integrantes de una célula viral, además de secuestros, narcomenudeo y alconeo. Los pagos que se recibían iban entre los 4 mil y 15 mil pesos por quincena. Y estos muchachos ya... Bueno, si bien no los capturó un cártel rival, ya arruinaron su vida. Salvo que alguno tenga un buen de dinero, contrate al buro del jefe Diego y salga, lo cual no creo. Ya no... Pues no. Falta de oportunidades y ahí están estos muchachos. Bueno, pues nos vamos con otra nota de mundonarco.com. Este también son sobre un caso pasado, sobre el caso de el tan mencionado Pozolero, este señor que... Bueno, demasiado insensible, demasiado cruel. Entonces vamos a leer un poquito para que no se nos olvide, que en serio no se nos olviden todos estos casos. Bueno, este es de mundonarco y dice así. El Pozolero, ¿dónde están sus víctimas? Llevan años buscando a sus hijos desaparecidos y su ánimo no decae. Dicen que confían en que tarde o temprano localizarán sus restos. Son los familiares de las víctimas de Santiago Mesa, el Pozolero, quien solía disolver en Sosa Cáusica a sus víctimas. Uno de los agraviados, Fernando Osegueda Flores, fundador de la organización Unidos por los Desaparecidos, dice que las declaraciones de Mesa en 2009, cuando señaló los sitios donde presuntamente había vertido los restos pozoleados, le dieron nuevos brillos a su búsqueda y a las decenas de familias que, dice, ya no quieren seguir perreándole en los terrenos. Familiares de personas desaparecidas en Baja California acompañan a los peritos de la PGR con perros entrenados, pues irán a buscar restos humanos en uno de los ranchos que Santiago Mesa López Álex, el Pozolero, mencionó en sus declaraciones ministeriales como uno de los lugares donde vertió el ácido en el que disolvió a 70 personas. Tengo mucha fe de que vamos a encontrar algo en el predio. Estoy aferrada a que en el rancho de la caseta que tenga localizada, quitando la loseta de cemento con un trascabo, vamos a hallar los restos de los 70 cadáveres que supuestamente depositó Santiago Mesa, dice Fernando Osegueda Flores, el fundador de la organización Unidos por los Desaparecidos que buscan a sus hijos. Fernando Osegueda Ruelas, desde febrero del 2007. La obstinación de Osegueda y su organización, así como de las otras dos agrupaciones estatales dedicadas a la búsqueda de personas levantadas durante la última década, ha sido el motor para obligar a la PGR a realizar excavaciones. La iniciada el pasado lunes 19 es ya la séptima. En enero de 2009, la noticia de la captura de Mesa y sus escalafriantes declaraciones sobre la forma en que disolvían ácidos los cuerpos de enemigos del cártel de los Arellano Félix, con la técnica de la elaboración del pozole, destapó la existencia de personas que penaban en privado por la ausencia de un familiar. Y aun cuando recorrieron los predios donde el pozoleiro se deshacía de los cuerpos y se organizaron, hasta lograr que se creara una subprocuraduría estatal abocada a localizar los restos de los desaparecidos y de que se creara un banco genético. Hasta la fecha, no han tenido resultados. Por esas fechas, Osegueda, quien formaba parte de la asociación contra la impunidad recibió de manera anónima una copia de la declaración que rindió Mesa ante la PGR, en la que mencionaba los lugares donde depositaba los restos de los huesos y la esturión. Luego, recorrió los lugares señalados, hizo rastreos, tomó video y con las familias afectadas insistió ante la autoridad para que emprendieran las excavaciones. Pues bueno, esto es un poquito de lo que sufren muchísimas familias por estos casos y que no debemos olvidar, que no podemos dejar que pasen como si nada, porque ya fueron años, ya se nos olvidó, se nos quitó de la memoria. Es un dolor terrible y enorme y más que la gente haya muerto de esta forma tan inhumana. Bueno, ahora voy a saltar un poco y voy a dar una noticia que nos acaba amablemente de dar la persona que nos está acompañando que está muy vivo. J. Honroy 246 dice que hace dos horas hubo una balacera en Apodaca, dos muertos y una mujer herida. Vamos rápidamente, dice que está Notirex, dice se arma balacera en Apodaca, Nuevo León. Durante la tarde de hoy lunes un comando armado llegó hasta una tienda de abarrotes en las calles de las Arboleras, en la colonia Infonavit, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los desconocidos atacaron directamente a tres hombres que estaban en el negocio y luego se retiraron. De inmediato llegaron los vecinos del lugar y brindaron auxilio a uno de los hombres que resultó gravemente herido y a quien llevaron en un hospital. Los tres se hicieron presentes y resguardaron el lugar confirmando que dos hombres habían sido ejecutados y el tercero solo había salido herido. Testigos indicaron que los delincuentes viajaron en un vehículo de reciente modelo. También señalaron que los atacaron a... ¿Qué? Que los atacaron se dedicaban a la venta de droga afuera de esa tienda. Los elementos de la Policía Municipal, Policía Federal y Policía Ministerial protagonizaron una intensa movilización pero en el lugar habían... Pero en el lugar en el lugar de ubicar los responsables del ataque encontraron... Bueno, en lugar de... Creo que es lo que quiso decir el que lo puso pero en lugar de ubicar los responsables del ataque encontraron una mujer que permanecía lesionada al interior de una camioneta baleada a tan solo unas cuerdas de los hechos antes mencionados. Justo en el cruce de las calles Jacarandas y de albergé en la colonia de Los Pinos donde se ubicó una mujer lesionada los primeros datos señalaron que los sicarios responsables del ataque ocurrido en los frenos huyeron disparando y las balas llegaron hasta la unidad que era tripulada por la Femina. Y nada más para recordar un poco bueno, diéndonos un poquito para atrás es este... Un vehículo de reciente modelo en una... Bueno, en una breve historia que yo narré ya ven que los concesionarios de autos lo único que les piden a los sujetos es que te pagan en efectivo los vehículos carísimos y bueno, ahora sí que mejor equipados lo único que te piden es la fotocopia de su credencial de lector aunque no sea de la persona que esté ahí y ya con esto se va y yo digo bueno, está bien entonces seguiremos insistiendo antes porque para que en este bloque no se vaya se tiene que buscar atacar el lavado de dinero porque ellos van a pagar en efectivo los concesionarios con tal de recibir su comisión no les van a decir peros además de que el miedo de que les pueda infundar de que de que le puedan decir no, yo en lo personal creo que no les van a decir nada, simplemente se van a otra concesionaria y compran otro tipo de vehículos o se compran del mismo o de la misma marca pero con otros vendedores bueno si quieren vamos a hacer el corte porque no creo que un minuto un minuto 15 nos alcance bueno, hagamos corte a los a los que nos acompañan en youtube yo les digo buenos días buenas tardes buenas noches salud chau 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 chau